Quiero hacer una recena histórica del cáñamo, porque es importante destacar esto. Ya hubieron investigaciones de cáñamo y producción de cáñamo en Uruguay en la década del 30 y 40. Y voy a ser más específico. El director y fundador de lo que hoy conocemos como Iñalastanzuela, en su momento tenía otro nombre, pero hoy lo conocemos como Iñalastanzuela, es el doctor Berger, es un fitotécnico alemán, que lo había traído el gobierno uruguayo en la época de la presidencia, la segunda presidencia de Valle. ¿Para qué? Para hacer mejoramientos genéticos de determinadas especies, pues el trigo y otros productos más. Y gran parte de la agricultura moderna uruguaya y argentina, agriero de plata, le debe a esta persona lo que se ha logrado en esta zona. Ya este fitotécnico, en la década del 30, está haciendo investigaciones de cáñamo para saber cuál de las especies se adaptaba a las condiciones de suelo y clima en Uruguay. Hay un libro de fitotécnica descrito por Enelco, él ya hace una mención a que había una empresa que se llamaba Fibra Vegetal de Sociedad Anónima, que producía en Uruguay, en la década del 40, mil hectáreas al año de fibra de cáñamo. Principalmente aplicada a lo que es la industria de los cabos de navegación, de la fibra sintética y todo el tema relacionado con el tema del cáñamo. Se dejó de invertir en avances tecnológicos en el procesamiento, quiero entenderlo de esa forma y esa industria dejó de existir y realmente comenzó de nuevo el cáñamo en la década del 90 en Europa y en Canadá. Pero había en Uruguay una recena histórica referente a esto, también se hablaba de lo que eran las alpargatas, que se usaba fibra de cáñamo en sus... En las cuales existe una demanda mundial por productos creciente, en las cuales la producción a partir de productos provenientes de los hidrocarburos, no eran sustentables, se empieza a ver todo el tema de lo que es la nueva economía verde y se trata de empezar a producir productos a partir de carbohidratos también. Por eso es lo que son las resinas naturales, la utilización de fibras vegetales en los bioplásticos para sustituir las fibras provenientes de hidrocarburos. Entonces se realizan plásticos con mayor resistencia, con menor peso, mayor durabilidad y un tema de cuidado del medio ambiente. La legislación en Europa también ha cambiado que le exige a las plantas de producción que incluyan productos en el tema ecológico y esto ha generado que actualmente plantas como MW, Mercedes-Benz, entre otras, incluyen dentro de su proceso productivo, tienen productos a partir de fibras vegetales. Fibras vegetales que tenés el Kenafe, el Chute, otras fibras y dentro de esas fibras tenés el cáñamo. Que cada una tiene su propiedad y para determinadas aplicaciones se usan unas u otras. Hace poco yo estuve en un centro de desarrollo en Canadá en el cual están realizando las investigaciones también de la aplicación de la fibra de cáñamo en combinación con la fibra de lino y con resinas para realizar lo que son los... Considero que nosotros estamos en el inicio de algo, de poder en Uruguay trabajar el día de hoy para poder ser proveedores de fibras para lo que son los biocompuestos. Yo considero que los biocompuestos es un mercado realmente, son algo atractivo para Uruguay y poder ser proveedores de fibras naturales para la demanda de esas industrias. Biocompuestos que son llamados biocompuestos. Te comento solo una tendencia. Hay un instituto, que es el Instituto Nova Institute de Alemania, en el cual realizó la primera investigación de la capacidad productiva de biopolímeros en el mundo. Creo que fue en el año 2010 o 2011. Y lo que hizo el análisis fue cómo iba a ser la evolución de la capacidad productiva de biopolímeros en el mundo en el periodo 2010-2020. Y mostraba una tendencia que se iba a multiplicar por cuatro la capacidad de producción de biopolímeros por la demanda de productos. Y existía una correlación. Así como se incrementaba la capacidad de producción de biopolímeros se incrementaba tal vez por cuatro la necesidad de fibras naturales que iban a estar asociadas con la producción de los biocompuestos. Esto lo que está haciendo es generar una oportunidad también agrícola de poder tener en el país desde el campo a un producto determinado mucho valor agregado. Pero claro, lo estamos mirando, yo lo estoy viendo desde un punto de vista estratégico y viviendo de aquí a 10 años. Pero no vamos a poder llegar a 10 años a generar una oportunidad para el país y oportunidad para los productores si no empezamos a trabajar hoy. Si esperamos a que todo pase para subirnos, vamos a llegar tarde. Y te quiero mostrar con esto que existe un alto valor agregado de un producto a la industria local y una aplicabilidad real al día de hoy. Claro, nosotros tenemos que empezar a ver es el abastecimiento a una industria regional que asegure la calidad y la cantidad a partir de fibra. Entonces esa es una de las líneas en las cuales yo estoy trabajando para que podamos una fibra técnica para un bioplástico que una fibra para un textil. Entonces, si vos vas a sembrar acá para hacer un textil probablemente sea una variedad y demoremos un tiempo en encontrar la genética para esa industria que demanden porque vas a tener la definición de calidad para ese textil va a ser distinta a la definición de calidad para una fibra técnica la aplicación para bioplásticos. Entonces, vemos que se empieza a ampliar se empieza a ampliar el... Hablando de cáñamo... Tenés tres grandes unidades de negocio tres lugubres... Tenés la fibra el grano y las flores. Entonces, yo para redondearte con el tema de fibras yo te estaba comentando de lo que son los biocompuestos mirando en una visión estratégica para país y empresas donde está en la demanda creciente por las fibras y cuál podría ser nuestro rol de poder generar mucho valor desde el campo a la producción incluso con riqueza local y no tener que mandar a otro lado. Pero tenés también otra aplicación que es... La fibra tiene una característica que tiene el 70% en celulosa. Se generan papeles papeles especiales con distintos usos. Por ejemplo, el papel de los cigarrillos es hecho a partir de las fibras de caña. Actualmente en Europa gran parte de la producción de fibra está destinada a la producción de papeles especiales. Entonces... Pero nosotros necesitamos que de aquí a cinco años poder utilizar las distintas aplicaciones de fibra en forma local. Pero no podemos pensar o sí, generar una fibra pero exportar fibra a Europa sin valor agregado no es rentable porque es un consumo de energía trasladar fibra muchos kilómetros para no tener valor. Entonces hay que generar la fibra tenemos que generar el negocio y tenemos que ver como algo que es creciente. Uruguay no tiene fibras vegetales. La única fibra que tiene es la de la lana pero fibra vegetales como veías antes tenía lino ya no fabrica lino pero en realidad la industria por producir productos tangibles necesita lo que voy a decir una economía basada en carbohidratos necesita fibra para producir eso. Entonces nosotros tenemos que pensar que dentro de cinco o diez años tenemos que tener la capacidad de poder empezar a producir para poder exportar productos de valor agregado. Ahora bien ¿Cómo veo yo el círculo para empezar con cáñamo? En realidad hay que trabajar de esa manera y descubrir cuál es la variedad. Ahora el otro punto es el grano el desarrollo del grano ¿Y el grano por qué? Porque el grano del cáñamo es un grano que tiene es un alto contenido en aceite prácticamente tenés el 35% de su peso es aceite y de eso tenés un 85% de ese aceite que es ácidos grasos poliinsaturados que son los famosos omegas los que conocemos con el ratio entre omega 3 y omega 6 más óptimo para el consumo humano de origen vegetal y que tiene proteínas aminoácidos y este producto hoy es demandado por los mercados más exigentes del mundo del hemisferio norte de Estados Unidos Europa para determinados nichos de mercado que son deportistas vegetarianos veganos que necesitan consumir todos estos nutrientes no de un origen animal sino de origen vegetal y es un complemento alimenticio entonces la posibilidad que está hoy es de producir grano para exportar el grano semiprocesado en bruto semiprocesado con alto valor legado pero va a depender del tiempo y del acceso a los mercados que se tengan de la forma que uno quiera producir a medida que uno genera estos negocios puede ir a mano desarrollando el negocio las variedades de grano no son las mismas que las variedades de fibra pero existe una variedad que es una variedad mixta que la puedes utilizar para grano y para fibra pero así como tenés esa ventaja también tenés la ventaja de que la de grano te va a dar una producción un rendimiento mucho mayor que la mixta porque la mixta vas a tener entonces es una ecuación económica que nosotros ahí dependiendo y ahí donde está la empresa tenemos la empresa de Latinoamérica Hemp Trading que es la que se encarga de desarrollar conjuntamente con el cliente es el desarrollo del proyecto debería ser de cuál es la alternativa para recomendarle a eso aunque hoy no tenés infraestructura de procesamiento de fibra y para procesar la fibra necesitas una inversión para poder necesitas ya un mercado que te esté demandando regional entonces no es viable hoy invertir en fibra es decir en una planta procesadora de fibra estás hablando de una planta procesadora de fibra con una capacidad de producción que quizás de 400 hectáreas año 500 hectáreas año quizás una inversión entre la planta más todos los accesorios de instalación y lo que fuera quizás estás ganando un millón de dólares ¿qué es lo que sucede? hoy no te es económicamente factible instalar la procesadora de cáñamo hasta que tanto no tengas una demanda regional de la fibra y lo vas a lograr una vez que tengas que trabajar con tu vas a ser un socio estratégico de tu cliente porque vas a formar parte de la cadena de abastecimiento de él porque le tenés que asegurar en calidad y en realidad el cáñamo es legalmente cultivado procesado en muchos países del mundo no en todos pero en muchos países principalmente los países más desarrollados como la Comunidad Europea Canadá ahora Estados Unidos entró también tenés China tenés Australia Nueva Zelanda India tenés países que se están sumando cada vez más a la producción de cáñamo ahora ¿cuál es la posición estratégica de Uruguay en esto? somos el primer país del cono sur en la cual tenemos la posibilidad legal de cultivar cáñamo ¿por qué? porque los demás países no reconocen la diferencia entre cáñamo y cannabis psicoactivo Uruguay con la nueva ley hizo esa distinción y distinguió perfectamente lo que es cannabis psicoactivo para uso médico psicoactivo para uso recreativo y el tema de cáñamo industrial y lo separó perfectamente a las tres variantes y posibilitó de esta manera tener un desarrollo agroindustrial del cáñamo la ventaja que tenemos es que somos el único país del cono sur en poder desarrollar esto y esto es en asociación nos da una oportunidad para trabajar asociándonos con empresas del hemisferio norte para producir en contrastación el caño una de las de los es lo vendría a ser una política de diversificación de riesgo muchas empresas tienen centrada su producción en el hemisferio norte y lo que necesitan es tener también un abastecimiento de esta materia prima un protocolo o tenés que cumplir con determinada certificación y dependiendo del mercado es una certificación que te exige determinados parámetros u otros entonces para poder nosotros cumplir con la demanda de esos países debemos acatar determinados mediados es más rentable que en este momento es más rentable que la soja ahora bien yo voy a poner voy a poner y voy a hacer transparente con esto la soja vos tenés que cotiza en Chicago si el cañamo no si bien hay pool de compras y que el mercado se mueve entre pocos pero en realidad tenés una demanda mundial de lo que son lo que es la soja y se mueve de un lado china no es el motor impulsor de esto sabemos cómo se mueve ahora el cañamo pasa que la demanda por el grano de cañamo está concentrada realmente en pocos las grandes empresas que hoy tienen que tienen los mercados de abastecimiento del alimento de cañamo son los que vos tenés que trabajar no como un cliente más como que le estás vendiendo un contenedor de cañamo de semilla de cañamo sino tenés que verlo que tenés que trabajar conjuntamente con ese con ese cliente como un socio como un proveedor dentro de la cadena dentro de la cadena de abastecimiento entonces desde el inicio tenés que trabajar con ellos y ellos van a asegurarte a ti lo que es el rendimiento para que puedas para que puedas hacer tu negocio y a ellos les va a interesar que vos generes tu propio negocio para que le puedas abastecer de cañamo en forma constante lo que tengo que tener claro es tengo el cliente que me va a comprar como cualquier lado porque al final del día lo que estás buscando como como productores ropecuario es ganar dinero vos no vas a sembrar por el simple hecho que te gustó la planta sí, claro entonces realmente tengo un cliente en el exterior que me está comprando sí, perfecto pero es más complejo porque estamos por eso estamos al inicio porque vamos a necesitar una variedad de cañamo que los clientes de tu cliente acepten entonces como somos el primer país que estamos en el inferio sur tenemos que encontrar la variedad de cañamo alimentario que el mercado que el mercado demande y logra esa aceptación por eso hoy nosotros estamos este año tenemos presentado ya en el gobierno está aceptado una propuesta de cultivo que es un cultivo en un área hasta ahora nosotros del año 2010 a la fecha hicimos investigaciones con el INEA este año el año pasado no lo pudimos hacer porque no estaba no estaba todavía la nueva la nueva reglamentación cuando apareció la reglamentación que fue en diciembre del 2014 ya era tarde para porque en realidad porque claro teníamos que presentar el proyecto nos lo dieron sobre fines de enero y para sembrar en febrero ya no podíamos plantar por el tema del ciclo de la planta ahora bien nosotros estamos trayendo unas variedades para empezar a hacer la siembra para hacer testeos de mercado en Europa el cultivo lo que hace es como crece rápidamente enseguida genera un manto verde y mata las 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 hierbas entonces ya lo deja prácticamente ya lo va preparando también el sistema de hojas que va quedando en el piso vuelve nutrientes al al suelo se necesitan o nulos o muy pocos herbicidas y eso es bueno la experiencia que tenemos hoy moderna es en el país en Europa y en Canadá ahora sabemos que las condiciones en Europa y Canadá son distintas a las condiciones climáticas por ejemplo humedad por eso es importante nosotros hicimos las investigaciones con el niño pero ahora vamos a llevar las investigaciones que ya tienen un carácter comercial con grandes superficies hasta de 20 hectáreas y ahí vamos a ver cómo es el comportamiento de la planta ya en superficies más 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 las investigaciones sume